Vida a tu alma, si supieras que solo tú tienes el alma que me condena y me envenena. En medio de la frontera, yo me peleé por la muerte, ay mamá. Somos los migrantes que murieron en el camino. Tú la madre, tú la tierra, a ti que te hieren con cada frontera que divide. Con su fracancia habrá un recuerdo hoy de ti. Esta obra se presentara y cruzara las fronteras, por eso se llama así, Cruzando en Sueños, que no existiera fronteras para el arte, para el teatro y que pudiéramos llegar a las emociones de nuestra gente, tanto allá como acá. Cuidadito, no vuelvas a arrepentirme, ni a decirme, que me maté con nuestra pasión. Hola, hola mis queridos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a un nuevo video. Les cuento que el día de hoy es un video muy especial, muy importante y es que vamos a tener la oportunidad de ver una obra teatral de espejo escénico. Ellos son un grupo que viene directamente desde México, Oaxaca y que quieren justamente por medio de esta obra de teatro dar un mensaje muy importante y es justamente un tributo a los migrantes caídos, a los migrantes que no lograron pasar la frontera, que a pesar de haber hecho esta lucha y haber intentado este viaje por una mejor vida, pues no lo lograron. Entonces es una obra que estoy segura de que nos va a mover muchas fibras porque aborda una realidad que es muy triste, pero que a la misma vez, como lo acabo de decir, pues es algo que pasa todos los días y que yo creo que es un llamado para nosotros como humanidad justamente a hacer las cosas de otra manera, a alzar la voz y a pronunciarnos y a decir, oigan, pero esperen un momento, ¿cuál es el papel de los inmigrantes en Estados Unidos? Estamos hablando de un país que está hecho por inmigrantes, estamos hablando de que sí, puede que hayan ciertos casos de excepciones, pero la mayoría están aquí porque quieren trabajar, porque quieren brindarle algo bueno a este país, porque quieren poner su mano de trabajo y mantener y ayudar a sus familias. Yo creo que aquí la mayoría estamos por esa razón, así que justamente esta obra nos va a permitir ver, no solamente este tributo de sanación hacia la muerte, sino también ver como los mexicanos, por medio de su cultura, ven el tema de la muerte, de cómo siempre tratan de encontrarle algo positivo y lo hacen parte de la vida, así que acompáñenme a disfrutar de esta obra y pues vamos a ver qué tiene para nosotros, hagámosle. ¡Gracias! Hoy vamos a brindar por nuestros muertos, esos que nos duelen, los que no vimos, los que se velaron, los que se enterraron, los que lloramos, los que no lloramos, los que aún deambulan confundidos porque no han visto la luz, los que se extraviaron entre el polvo violento, los que no llegaron, los que aún buscan esa luz, esa luz que no es un sueño, es un canto de transformación. Porque el olvido nunca llega, porque la esencia se queda, porque la ausencia te quema, porque las lágrimas no encuentran el cauce del río donde el corazón descansa, porque el dolor explota y el alma se desmorona. La barca en que me iré lleva una cruz de olvido. Madre santa, Madre tierra, tú la primera, la única fuente de sustento. Ofrecemos esta bebida sagrada para humedecer el polvo de la tierra donde vamos a volver. Porque en polvo regresamos a tu vientre. Recibe nuestra ofrenda. Por los migrantes que murieron en el camino, por los niños que fueron separados de sus padres, por las mujeres que tuvieron que abandonar a sus hijos, por las familias que nunca más volvieron a encontrar. Se fue corriendo tras de una estrella una mañana de primavera cuando quisiera verte de nuevo en el desvelo o en la poesía. con su fracancia habrá un recuerdo de ti. Yo no hallo lugar para descansar. A mí nadie me veló, nadie me enterró. Pior, nadie llevó mi cruz para el panteón. No sentí caer la tierra en mi pecho. Tampoco reconozco mis padrinos. ¿Qué padrinos? Pues esos que acostumbran en mi pueblo. Los que llevan la cruz cuando tú te pareces. hacen un tapete así mismo como tú lo hiciste y ya luego llevan las juguetas de arena para el panteón. Me agarra la bruja y me lleva al desierto me deja tirado de arena cubierto me agarra la bruja y me lleva hasta el río en medio de la frontera. Yo me peleé por la muerte ahí mamá. Cuida tu alma si supieras que sólo tú tienes el alma que me condena y me envenena. Cuando me mides no me conquistes no intentes siquiera acariciarme porque si lo haces y no vienes conmigo te vas a matar de amor. Cuidadito 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 Me vas a matar de un susto y no es justo que yo sufro del corazón lloren lloren cuarenta días la amarga despedida lloren y transformen el líquido de sus lágrimas en el lago que llevará el espíritu de nuestras ánimas allá donde se convierten en estrellas y cuando pase el tiempo oscuro mira hacia el cielo y guiñales un ojo pues has entendido el lenguaje de los muertos cuando vayas a sus tumbas canta baila come goza disfruta la vida esta es una puesta de escena que se está presentando en Oaxaca también porque en Oaxaca tenemos una gran expulsión de migrantes hacia Estados Unidos y sabemos que es un tema que aún hace mucha falta por hacer cosas pero este es un granito de arena que nosotros ponemos a través del arte que es lo que se nos fue dado entonces a través del arte queremos subrayar esas cosas que aún todavía tenemos mucho por elaborar y por hacer como comunidad gracias al universo por permitirnos este momento de creación aplausos 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 nos encontramos con Georgina ella es la actriz principal eres mexicana ¿verdad? ¿de qué parte eres originaria? pues nací en la ciudad de México pero ya soy más oaxaqueña porque casi toda mi vida he estado ahí ay pues que chévere y bueno y cuéntanos un poquito más acerca de esta obra que realmente es tan importante y transmite y mueve tantos sentimientos de una realidad tan cruel y tan difícil sí pues es un ritual escénico dedicado a los migrantes pues habla el tema principal es la muerte los mexicanos tenemos una relación con la muerte un poco especial diferente con muchas tradiciones con una riqueza cultural muy grande sobre todo en las comunidades y de Oaxaca en específico nuestra dramaturga Liliana Alberto y la directora se basó en todas las tradiciones de la cultura mije de Oaxaca como son la realización de los tapetes los rosarios las ánimas que se van se va pidiendo algo por cada ánima que va muriendo o sea cuando alguien muere hacen de verdad eso yo nunca había escuchado de esto sí en Oaxaca sí se hace se hace un tapete no solamente con acerrín entintado sino con flores con semillas con un montón de materiales de la región y se adornan todas las tumbas también en los días de muertos durante un día o si tienen la oportunidad de ir no se lo pierdan porque todos los cementerios se adornan todas las tumbas con estos tapetes y con flores y la gente canta y baila son fiestas muy bonitas wow súper interesante bueno y cuéntanos hace cuánto tiempo te dedicas a este tema de las obras de teatro la actuación el canto porque esta mujer es súper talentosa aquí donde la ven baila canta tú vas a hacer todo sí pues yo en realidad soy músico tengo un grupo que se llama la china sonidera en Oaxaca cumbia cumbia fusión cumbia oaxaqueña que pues a lo mejor no tiene nada que ver con la colombiana y ahí nos perdonarán pero somos grandes fanáticos de la cultura musical de Colombia y en base a eso nosotros hicimos nuestra propuesta y bueno eso me llevó a también bueno estuve en coros y con con otros proyectos musicales conocí a las actrices de espejo escénico que son Liliana Alberto y Lucina Rojas ellas con ellas hicimos la varias obras con con el grupo espejo escénico que es una compañía que formamos con ellas dos y ahora pues estamos por distintas circunstancias viajando Liliana y yo y Lucina se quedó en Oaxaca presentando la misma obra ella la presentó en el Istmo de Tehuantepec que es por donde pasa este tren que lleva a los migrantes que le dicen la bestia es un tren donde atraviesan el país y por donde vienen los migrantes y ella presentó ahí la obra el día de ayer y de antier y esa era la idea que esta obra se presentara y cruzara las fronteras por eso se llama así Cruzando en Sueños que no existiera fronteras para el arte para el teatro y que pudiéramos llegar a las emociones de nuestra gente tanto allá como acá pues lo estás haciendo muy bien muchas gracias por transmitirnos de verdad tantas emociones y por traernos este tema que repito es tan doloroso pero que al mismo tiempo yo creo que el resto de los demás países por ejemplo Colombia debemos aprender justamente a ver la muerte de esa manera como parte de la vida y a celebrarla de una manera distinta es difícil aprenderlo pero creo que hay mucho por aprender en el tema así que muchas gracias bueno yo vine por primera vez y me voy encantada de la obra muy bonita muy emotiva muy espiritual tiene toda la razón muy espiritual y me encantó muy alegre también resultamos bailando al final y todo ¿usted de qué parte es? de Ecuador oh de Ecuador pues muy interesante conocer la opinión de alguien que no es de México ¿verdad? de cómo lo percibimos porque digamos en Colombia nosotros no celebramos Día de Muertos me imagino que en Ecuador tampoco en Ecuador celebramos también Día de los Muertos pero no como lo celebra México en México sí y para acá me encantó me voy fascinada ¿de qué parte es usted? de México oh es mexicana ay bueno pues usted como mexicana ¿qué siente al ver una parte tan importante como es la celebración del Día de Muertos? ahora sí que hace sentir yo lo he pasado allá conozco las tradiciones y estando acá pues todo es diferente pero ahorita con la obra hace sentir algo por dentro que lo emociona muy bonita la verdad ay bueno pues nos alegra mucho de verdad que las demás personas de otras culturas puedan conocer más de la cultura mexicana por medio de todo este tipo de cosas espero que sí así está mucha gente a donde van a seguir porque la verdad está muy bonita la obra ay bueno gracias un saludo para México saludos para México sí toda mi familia saludos entonces para todos sí saludos ah bueno gracias gracias y aquí nos encontramos con Liliana tú eres la directora y productora de esta obra claro ¿cómo estás? ¿de qué parte de México eres? hola ¿cómo estás? hola a todos yo soy de Oaxaca Oaxaca, Oaxaca me llamo Liliana Alberto pertenezco al grupo de Teatro Espejo Escénico ay bueno pues cuéntanos un poquito de dónde surgió esta idea y de cómo han logrado todo este trabajo para llegar aquí a Estados Unidos y transportar también aquí no solo a los mexicanos sino todas las personas migrantes que están aquí pueden quedarse con el mensaje uno de lo que pasa en la frontera con los inmigrantes y dos de cómo se celebran el Día de Muertes en México el Día de Muertes en México bueno pues mira primero te quiero decir que esto es una obra que yo es un proceso personal dedicado a mi hermano porque mi hermano pasó a otra dimensión y siempre se tiene que hacer algo con los sentimientos ¿no? pero además de eso yo la primera vez que vine a Nueva York observé que hay mucha gente ha tenido pues esta pues esta este viaje en la frontera y llegan aquí pues dedicados siempre a trabajar siempre a hacer este pues lo que ellos lo que ellos pueden como aportar a este país ¿no? y también muchas historias desde que llegué aquí he conocido infinidad de historias de todas las que te puedas imaginar algunas me impresionaron mucho otras me indignaron otras hasta pudieron ser divertidas de como atravesaron la frontera y para mi era importante como se hace en el arte crear esa reflexión ¿no? ay bueno pues muchas gracias Liliana gracias a ustedes tenemos una excelente representación de lo que significa una mujer mexicana luchadora guerrera talentosa ay muchas gracias muchas gracias a ti también quiero decirles que como dices soy la representación de muchas mujeres en mi hábitat mi mamá mi abuela mis tías y una serie de personas que nos construyen todos los días entonces yo yo soy eso yo soy yo soy todos ellos y ellos todos soy yo ¿no? porque en el universo todos somos uno es verdad así que viva México ah sí viva México esta obra fue en una galería justamente que también es de un mexicano esta galería tiene por nombre Espiritu Gallery aquí en Paseig ustedes saben que Paseig es un town o un barrio donde hay muchísimos mexicanos así que bueno les cuento que ya fuimos disfrutamos de esta obra y a nivel personal déjenme contarles que es algo increíble tiene de verdad una esencia muy bonita lo transporta a uno a una cantidad de sentimientos es bien bien interesante hubo de verdad música teatro baile muchísimo talento así que si ustedes tienen la oportunidad de ir a verla y de apoyar el arte de apoyar el teatro y sobre todo donde podemos ver a mexicanos y a migrantes que quieren seguir rescatando esto esta labor y sobre todo la importancia de velar por los derechos de igualdad de los migrantes pues háganlo vayan y sigan todas las redes sociales de ellos para que se mantengan informados y para que puedan seguir apoyándolos así que bueno a mí personalmente me ha encantado creo que de verdad es una tarea muy bonita y por más que sea difícil pues tenemos que seguir rescatándola así que mis queridos si les ha gustado este video y si les ha gustado esta obra espero que me puedan apoyar ya lo saben es muy sencillo lo único que tienen que hacer es dejar su like suscribirse a mi canal y activar la campanita recuerden que los espero en mis otras redes sociales en todas estoy como Alexa López Col nos vemos en un próximo video chaito 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 ¡Gracias!